Música Y se me enreden cuevas, ya saben de quién se trata Porque vean las pialeras, quieran ordeñar la vaca Si les gustan las paneras, no se corten por rata Música Y se me enreden cuevas, ya saben de quién se trata Veinticuatro horas al día, respeterme a mi compadre Música 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 La barra ya flote, lejos de los oídos, el agua te agarra un corte. Hay un hombre que va muy grande, de la gavir a Niles, de la turmán y la caber, trae dolor hasta misiles, a ti tan que del arma alcance, al mismo país te pide. ¿Qué ha Siempre Yo Tienes 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 Y Tienes 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 Tienes